Ella baila bajo las estrellas y hasta el viento trata de imitar el son de sus caderas Ella posee una magia singular es tan increíble su presencia Ella no sabe mirar sin exponer rayos de su alma tan perfecta y buena Ella lleva fuego entre las venas tan solo sabe ser sincera es fascinante y hechicera Es un honor que a mi me quiera Ella baila bajo las estrellas y hasta el viento trata de imitar el son de sus caderas Ella canta la luna llena y la noche quieta y aburrida se convierte en fiesta Ella se piensa muy normal pero ella es sobrenatural Ella lleva fuego entre las venas tan solo sabe ser sincera es fascinante y hechicera Y es un honor que a mi me quiera Ella baila bajo las estrellas y hasta el viento trata de imitar el son de sus caderas Ella canta la luna llena y la noche quieta y aburrida se convierte en fiesta Es tan difícil explicar las emociones que me da Ella se piensa muy normal pero ella baila bajo las estrellas y hasta el viento trata de imitar el son de sus caderas Ella canta la luna llena y la noche quieta y aburrida se convierte en fiesta Es tan difícil explicar las emociones que me da Ella se piensa muy normal pero ella es sobrenatural Ella se mi mujer Ella se piensa muy normal pero ella es la noche quieta y aburrida se convierte en fiesta Gracias por ver el video.